El departamento de marketing tiene como principal objetivo elaborar los planes de marketing de cada uno de los fármacos de la empresa para asegurar que dichos fármacos alcanzan el potencial esperado por la compañía en el mercado. Analiza los competidores presentes y futuros de cada fármaco y establece la estrategia de posicionamiento, los mensajes promocionales y los recursos para apoyar la promoción eficaz de cada medicamento o terapia. Este departamento tiene una estrecha interacción con los demás departamentos del core business, ventas, médico científico y acceso al mercado. Algunos de los profesionales de este departamento son therapeutic area manager, brand manager, product manager, customer manager, analista de investigación de mercado, marketing manager, etc.